Bauti, vacaciones de invierno, venís a alentar a Barracas. ¿Sí? ¿Y vos cómo te llamás? Julieta. Julieta, ¿quieren cantar una canción de Barracas? Ya me dijo mi vieja, a donde vas hijo tan apurado. Me dijo, deja de jugar a Barracas. Sabes que yo las iba a todos lados. Perdona vieja, que te diga, si un día me llegó la policía. Vamos a Barracas Central, hoy te vivimos a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar. Hoy te vivimos a ver, por la huevo, por no poder perder, te llevamos dentro del corazón. Esta banda se merece ser campeón. De Barracas, vago y atorrante, yo lo sigo al guapo, siempre a todas partes, y daré a la vida por ser primero. Bueno, vacaciones de invierno, viene a ver a Barracas. Contento, ¿no? Sí, contento. ¿Feliz? Sí, feliz. Día del amigo mañana. Barracas es tu amigo, ¿qué le podés decir a tu amigo? Nada, de que la pase bien, que tenga un feliz día. Que bueno, que como un gran amigo nuestro que es, estaría bueno que tengamos un pum para arriba y que podamos ganar. Eso sería lo ideal. Que lo quiero. ¿Sí? ¿Y qué representa para vos, Barracas? Alegría. ¿Mucha alegría? Sí. Barracas para mí es familia, es todo. Para mí representa, es algo muy importante en la vida, que lo empecé a seguir. Y es como, para mí es algo muy especial venir a compartir momentos y que tenemos que ganar, digo yo siempre, ¿viste? Pero si no se gana, el fútbol es así. A veces te trae ilusiones y desilusiones. Así que, bueno, vamos para adelante y Barracas para mí es una, representa una parte de mi vida y es familia. Emoción. ¿Emoción? Que lo quiero conocer. ¿Los querés conocer? ¿A quién en particular? A Lechi. Arrancamos de abajo y estamos arriba, así que, ¿qué más decir? Es una alegría inmensa y, bueno, sea como sea el resultado, hoy vamos a irnos contentos igual por haber podido venir a ver a Barracas. Yo voy a ganar los tres puntos fundamentales para seguir en carrera. El sueño de la Copa Internacional está ahí latente, ¿no? Sí, sí, eso sería lo ideal, pero siempre con fe para adelante, que con la positiva, con la positiva y siempre con la cabala que tenemos que ganar. ¡Aguate Barracas! ¡Aguate Barracas!